El idioma que hablan es el achiánica y el techo este que ponen en las casas es el palmera llamado humiro el humiro que dura 10 años después de 10 años hay que reponerlo ese es el techo que está ahí ese es el techo y el palo que se pone para poner encima el techo se llama gavilán acá tiene su cancha de cumbito tenemos lo que es la escuela escuela aquí escuela tenemos escuela donde los profesores enseñan a hablar lo que es el idioma achiánica para que la descendencia no pierda la tradición y maricel se volvió a pedir que se ve